¡Atengana! ¡Fuego, fuego! ¡Llama a los bomberos! ¡Dónde es que no soy yo! ¡Ataca, matraca! Aquí tu hermano, tu amigo, tu brother, tu cuate, vos, Abenovich, buscando que la pases bien, darte un ratito de información para que la pasemos súper bien. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Noticias rápidamente. Fox confirma que el gobernador de la Florida y esta conferencia de prensa la estuve viendo yo en la cadena Fox. Dice, Fox confirma que el gobernador de la Florida emitió una orden en donde a partir del 3 de abril a las 12 y 1 de madrugada, obviamente, hasta el 30 de abril, el estado de la Florida estará en cuarentena. Por tanto, todos los negocios no esenciales, incluyendo eventos de entretenimiento, tienen que permanecer cerrados con los respectivos eventos cancelados o movidos de fecha. Damas y caballeros, las localidades para eventos tienen que permanecer cerradas y los eventos quedan prohibidos. Por tanto, es altamente probable que la WWE tenga que cancelar los tapings de Raw, SmackDown NXT, desde el Performance Center en Orlando, Florida, hasta el 30 de abril, como mínimo. Y ustedes dirán, ok, pero ese es Orlando, pero AEW y su programa Dynamite graban en Jacksonville. Bueno, ahora es el gobernador de toda la Florida. Esto no es de un alcalde de un municipio. Y ya Tony Khan y Corey Robert lo sabían porque no tenían en agenda hacer otras presentaciones porque sabían que el gobernador iba a emitir ese decreto. Ahora hay que ver qué pasa. Imagínate un mundo con todo grabado. Yo sé que son momentos de emergencia, pero si la parte creativa está por el piso, aún con programas en vivo, ¿tú te imaginas la locura de ver algo grabado y grabado y grabado? La verdad es que no me lo quiero ni imaginarme. Hablando de ratings, según Showbuzz Daily, AEW Dynamite obtuvo 685 mil espectadores con una calificación de 0.25 junto con la posición número 37. Por su parte, WWE NXT obtuvo 590 mil de espectadores con una calificación de 0.15 y la posición número 74. O sea, AEW 37, los programas más vistos. Y entonces lo de NXT 74. Estamos hablando de que aún ganando en la empresa del señor Tony Khan, miren los ratings, 685 mil de AEW y de NXT 590 mil. Yo creo que son una vergüenza ambos ratings de AEW y de NXT. No hay razón para que dos productos de buena calidad no tengan mejor ratings cuando todos estamos aquí en la casa, cuando la chucha está aquí al lado mío, pero todos están en la casa. Y yo creo que si le das a la gente algo bueno, la gente lo va a ver. Hablando de lo que ha estado pasando en esto, tenía por aquí una noticia que quería compartir con ustedes sobre lo de Triple H. Ustedes saben que WWE es lo único que no habla de Roman Reigns, que no grabó la lucha suya con Goldberg para WrestleMania 36, porque ustedes y yo y todo el mundo sabe que ya se grabó. Pues este último artículo habla y confirma Triple H y lo explica. Y lo que me molesta aquí es que la explicación que quiere dar Triple H es como, bueno, usted sabe que esto es una historia y como es una historia, pues nosotros de la realidad no nos salimos de la parte de la historia. Por eso es que no hemos comentado sobre esto. Pero dice la razón que esto dice, mire, es que el negocio de nosotros hay que verlo en diferentes maneras, dice Triple H. Y si seguimos la historia, entonces usted tiene que usted tiene que también analizar la realidad que hubo detrás de todo esto. Y era que Roman por su situación no pudo luchar. Entonces nosotros tenemos que darnos un punto, dice Triple H, de proteger la historia y no hablar de la historia entendiendo que era lo mejor. Pero lo que él sí describe a lo último es, dice, si lo hiciéramos de otra manera, es como darte ya el final de la película. Y dice, lo que él nos asegura es que la manera que se reemplazó al perrote, a Roman Reigns, es de una manera, que la manera que ellos lo llaman es de una, de un, déjame ver si encuentro la palabra correcta que él utilizó. Ah, dice, dice, Roman Reigns, él dice, será removido. Ustedes saben que ya fue quitado de la lucha estelar, de la lucha titular, en un unique manner, unique. O sea, de una forma, él todavía nos está vendiendo de que no te lo pierdas porque va a ser unique. O sea, lo deja abierto a especulaciones que tú y yo nos imaginemos que esto va a ser algo wow, brutal. El problema con esta noticia, cuando tú escuchas unique manner, de una forma única, es que nos estás haciendo esperar algo increíble. Y es mejor que sea algo increíble. Y no te voy a dar más comentarios sobre esa parte, pero son palabras fuertes. Y el problema con WWE es que ha fallado mucho en sus promesas y es lo que ha degustado al público. Y por ende, estos ratings como han estado, han estado muy, pero muy flojos, porque la gente se cansa de esta situación. Así que esto es lo que tenemos para ti. Un atángara y por poquito.